buenos días a todos pues ya es sábado hemos estado estos últimos días dándoos la matraca con el yuk en parte por contenido patrocinado los dos primeros días en parte porque queremos hacer una prueba que lo hemos sacado ayer y en parte porque hoy queremos hacer un experimento raro que si os motiva lo acabaremos construyendo de verdad y si nos motiva pues no así que vamos a ir al medio de la cuestión dentro de todo lo que se está comentando del yuk hay una cosa curiosa que quiero comentar como sabéis la plataforma del yuk que es la misma del clio y ayer os comentaba que al coche le sobraban unos centímetros de altura y probablemente le faltaban unos centímetros de anchura para que se comportara como un turismo hemos llegado a un momento en el que como ya por peso no hay diferencias respecto a un segmento b normal con el sub de segmento b de misa en este caso concreto porque apenas llega a los 1.100 kilos porque básicamente ya han abandonado la idea de hacerlo robusto cual todo terreno porque no era necesario y se ha utilizado además más acero de muy alta resistencia la plataforma realmente y lo vamos a ver ahora un ratito si lo bajamos lo ensanchamos y hacemos cuatro cositas debería poder adaptarse a crear el primer sub de segmento b deportivo decente muchos recordaréis que hubo un yuk mismo que no se va a repetir en esta generación pero era un coche al que le faltaban todavía ciertos detalles para terminar de ir fino de hecho yo lo probé tanto el normal como el rs y tengo una prueba escrita por ahí que voy a colocar un enlace en la descripción del vídeo para que la leáis si os apetece pero no terminaba de convencerme de hecho ningún sub de segmento b me ha gustado nunca a nivel dinámico como para pasar un buen rato está ahora trabajando for en el puma en version st que va a llevar el mismo 1.5 que lleva el fiesta st y ese coche promete porque además están trabajando en todos los aspectos dinámicos y nosotros en power nos hemos preguntado cómo podríamos hacer un yuk que conservando el tema de la estética que por lo menos lo mismo ha motivado fuera más fiel al concepto del grip z y a lo que nissan dice que tiene de emparentamiento con el 240z del safari porque decía nissan en uno de sus comunicados de prensa de hace tiempo que al final el 240z del rally safari era su primer crossover porque era un deportivo mezclado con un todoterreno para poder competir en las tierras africanas y por eso consiguió la victoria así que a lo largo de este vídeo lo que vamos a ver es que deberíamos de cambiar al yuk que nos gustaría cambiar vamos a ver una recreación 3d de cómo lo haríamos y vamos a ver qué conseguiríamos con ello para al final del vídeo mostraros cómo sería el yuk de power el mayor problema de un SUV es la altura del centro de gravedad y por tanto la altura del coche no hay tanta diferencia entre el propio bloque del coche de un yuk de estos respecto a un compacto tradicional de hecho ya no son ni demasiado pesados pesa 1.182 kilos que está muy bien para el peso de cualquier coche porque antes pesaban más porque básicamente se reforzaban por si vas al monte porque además llevan probabilidad o posibilidad de montar sistemas de tracción total este coche ya no lo tiene se ha perdido ya el interés por parte de que los clientes vayan hacia el monte así que me parece un acierto porque se están perdiendo kilos para nada así que el aspecto que querríamos arreglar el primer aspecto que querríamos arreglar para que el coche dinámicamente fuera mejor es el de la altura así que lo primero que vamos a hacer es ver cuánto recorrido de suspensión tenemos tenemos básicamente cuando el coche está estático unos 11 centímetros y medio de altura libre que básicamente es todo el recorrido de suspensión que puede comprimirse el coche este es todo el recorrido que se puede comprimir porque una vez que llega aquí seguramente el neumático empieza a tocar porque la aleta es plana en esta zona así que todo lo que veis es el recorrido libre que tiene podríamos quitar de aquí aproximadamente 5 o 6 centímetros y con eso le bajaríamos 5 o 6 centímetros tanto la altura del coche total como la altura del centro de la veda lo que mejorará la dinámica y también la aerodinámica y ahora lo que vamos a mirar es cuánto tenemos de recorrido en extensión total pues tenemos desde los 11 centímetros que teníamos antes hasta los 18 así que entre 11 y 18 tenemos 7 centímetros de recorrido que permite el chasis bajar la rueda respecto al a la carrocería además de bajar la suspensión hay otro aspecto que queremos hacer que es ensanchar el coche además de las llantas estas que os acabo de comentar de meterle esas llantas tan chulas como queremos sacarlas hacia afuera además de cambiar la suspensión queremos darle más músculo al coche cambiando las aletas y metiéndole un extra de ancho no sabe cuántos centímetros de poca cosa pero lo justo para que le pase un poco como a yucar que se quede más gordo y lo bueno que ha hecho aquí nissan es que ha montado con grapas con grapillas estos pasos de rueda que son completamente desmontables así que esto lo que vamos a hacer es escanearlo y fabricar unas nuevas que tengan ese extra de anchura conservando la misma textura y el mismo ángulo de curva para que quede lo más parecido a un coche de stock tradicional vamos a ver también la trasera que también es desmontable porque si os fijáis la trasera tiene la parte que van a la puerta que también va con grapillas y se puede soltar y tenemos la otra parte que va aquí aterrizando hasta el paragolpes pero bueno es eso que está separada aquí así que la vamos a poder desmontar y hacerla para cubrir ese extra de anchura que le queremos dar al coche para tener un poquito más de músculo y ahora lo que voy a hacer es haceros un cursillo de matemáticas acelerado y lo vamos a hacer con la inseparable tableta digitalizadora de mi mujer que se la hemos robado para esta ocasión vamos a poner a grabar el mac para que podamos enseñaros lo que vamos a hacer y bueno tengo la chuleta ya hecha vale ya la hecha a mano que se vea además mejor de lo que va a salir aquí pero de esta manera lo podéis ir siguiendo vamos a comparar el yuk con el micra este es el yuk visto desde el frente en las ruedas estos son sus neumáticos y este va a ser nuestro micra el centro de gravedad del yuk está aquí el centro de gravedad del micra está aquí más abajo vale y cotas y cosas curiosas el yuk tiene aproximadamente un ancho de vías que ronda los 1575 milímetros mientras que el micra es más estrechito la distancia entre la huella de los neumáticos que tenemos en el tren delantero estamos hablando pero bueno vamos a generalizar así más o menos no vamos a ser ultra precisos en las matemáticas pero son unos 1515 el yuk pesa 1182 kilos mientras que el micra pesa 1170 kilos el yuk mide de alto voy a colocarlo 159 metros de alto mientras que el micra se queda en 1,44 milímetros esto que implica que la altura del centro de gravedad aproximadamente del yuk la podemos situar alrededor de 630 milímetros mientras que la del micra la podemos colocar sobre los 550 milímetros más o menos no nos vamos a poner aquí exquisitos porque no he hecho la manera de medir la altura de los centros de gravedad que un día os explicaremos en power at lab que en pocos días os voy a contar de qué va que es el taller este donde nos habéis visto desmontar los coches y os vamos a enseñar a hacer cosas de mecánica ahora la cuestión para mí es comentaros cómo influye la altura y la anchura en la transferencia de pesos y por tanto en cómo se degrada el comportamiento del coche tengo prometido para vosotros un libro de dinámica no me olvido tengo también unos vídeos de dinámica prometidos y en ellos os explicaré con más detalle por qué pero básicamente cuanto más aprietas un neumático contra el suelo cuanto más peso transfieres cuanto más peso mete sobre una rueda su capacidad de pegarse al asfalto se degenera de manera que lo ideal es que en las curvas transfiramos la mínima cantidad posible de kilos desde el interior del coche a la parte exterior porque de esa manera conseguimos que los neumáticos agarren por igual y mejor en total cuál es el gran problema de los subs que cuando lleva una curva se genera que una fuerza en el centro de gravedad tanto para el micro como para el yuk vamos a suponer que es una fuerza equivalente a un g un g implica que le estoy metiendo en kilos o en newtons si queréis mil 182 kilogramos de fuerza son kilogramos fuerza ya sé que esto no se usa de fuerza centrífuga lo que está intentando sacar al coche de la carretera y esa fuerza se tiene que compensar en la huella del neumático se tienen que conseguir aquí una fuerza dos fuerzas que su suma tienen que ser igual a más b tiene que ser igual a mil 182 kilogramos de fuerza y aquí si tenemos y de más de tiene que ser de mil 170 kilogramos hasta aquí todo bien no qué problema tenemos que como todas estas fuerzas no van aplicadas las de los neumáticos sobre el propio centro de gravedad se nos genera un par de fuerzas y ese par de fuerzas lo que está intentando esta altura que tenemos aquí lo que está intentando es volcar el coche porque el coche está apoyado en las ruedas así que cuando el coche está estático vamos a ponerlo en verde las ruedas soportan el peso dividido entre dos que son 591 kilogramos cada una un brevísimo parón aquí porque me ha comentado mi amigo abel cuando estaba previsualizando el vídeo que no quedaba claro lo que había hecho básicamente cuando hacemos modelos de estos lo que convertimos es el coche a un coche de solo dos ruedas así que todo el reparto de pesos lo estamos centrando en ruedas internas y ruedas externas a la curva o sea las dos izquierdas están con mensuradas en una sola rueda en la de la izquierda y las dos derechas suman sus fuerzas en la de la derecha creo que aquí ya lo vais a empezar a entender y así que podemos seguir con el vídeo en el caso del yuk y en el caso del micra tenemos que cada rueda soporta 585 kilos que sucede ahora que cuando empezamos a pasar la curva un g la curva más rápida que puede pasar un coche antes de que empiece a perder motricidad esa transferencia de kilos se transforma y la rueda exterior va a soportar más kilos y la rueda interior menos kilos de los que soportaba antes vale no quiero entrar aquí en ecuaciones de primer grado no vamos a hablar aquí de son de segundo grado alguna no voy a entrar aquí en detalles lo único que os voy a hacer es que deciros que matemáticamente debido a esta altura de 630 milímetros y esta anchura de 1575 milímetros en el yuk tenemos una transferencia de kilos de esta rueda hacia esta rueda de 945,6 mientras que en el caso del micra transferimos voy a leerlo aquí 849,5 kilos resolviendo ecuaciones esa transferencia 945 kilos hace que en el en el yuk tengamos 1063 kilos en la rueda de fuera de la curva y solo 118 en la rueda interior tenemos casi las ruedas interiores levantadas mientras que en el micra tenemos mucho menos transferencia de pesos esos 849,5 kilos hacen que no tengamos tan cerca de levantarse las ruedas interiores a la curva eso lo que implica es que el coche se va a agarrar mejor y ahora la cuestión es que podemos hacer para conseguir que la transferencia de pesos de la rueda interior de la curva a la rueda exterior de la curva sea menor pues la solución sencilla sería bajar el centro de gravedad vamos a pintar aquí en amarillo o en naranja para que se vaya viendo la solución 1 sería bajar el centro de gravedad colocarlo más bajo correcto pero esto no es posible porque no podemos bajar el coche tanto como para conseguir la misma altura de hecho como tenemos en un coche 159 y en el otro 144 le tendríamos que quitar 14 140 milímetros de altura que como habéis visto sobre el coche pues es prácticamente todo el recorrido de la suspensión y no lo podríamos hacer que otra herramienta tenemos para compensar esa transferencia de pesos ensanchar el coche sacar las ruedas más hacia afuera la solución final se compone de esos dos factores por un lado bajar el centro de gravedad bajando la carrocería todo lo que podamos sin cargarnos el recorrido de suspensión dejándonos recorrido de suspensión para que la rueda se pueda comprimir y por otro lado ensanchar el coche sin pasarnos en total después de hacer matemáticas y sin entrar aquí en muchos más detalles y os lo voy a poner aquí nosotros hemos calculado que bajando el coche 40 milímetros y ensanchando el coche un total de 60 milímetros que son colocar la rueda 3 centímetros más fuera en cada uno de los lados conseguimos que la transferencia de pesos total sea de 853 kilos que si os fijáis en los 849 del micra prácticamente es lo mismo así que la respuesta sencilla a este apartado lleno de matemáticas y de física es que bajando el yuc 40 milímetros de altura de casco y ensanchando los 60 milímetros conseguimos el más del mismo paso de curva y sobre todo las mismas sensaciones de aplomo y de comportamiento que en un micra en sport y eso es justo lo que estábamos buscando y ahora lo vamos a ver en 3d así que el resultado es el que habéis visto queremos quitar del coche 40 milímetros de altura libre al suelo y darle un extra de anchura de 60 milímetros 30 por cada lado y cómo queda esto no visual pues lo vamos a ver aquí en esta misma renderización 3d una vez restada la altura libre y sacadas las ruedas hacia afuera lo que tenemos que hacer es sustituir las aletas tal y como os hemos comentado para cubrir la nueva anchura de vías que tenemos ahora y eso lo hacemos aquí en un pispás en el mundo virtual con todo esto que hemos hecho hasta ahora tenemos ya un coche un yuc el 432 que le vamos a bautizar así a nuestro coche y ahora os explico por qué que ya se comporta como una berlina y no tiene mucho truco esto ahora ya es bajo como una berlina de hecho es más bajo que algún micra de hace un par de generaciones o así y es más ancho bastante más ancho así que por geometría pura y dura por posición del centro de gravedad por kilos y por todo lo demás el chasis ya está como debería de ser para alguien que no va a pisar nunca fuera del asfalto y ahora vamos a hacer otro camino que es el estético darle un poco más de punch al coche un poco más de inspiración macarra para que nos termine de convencer para ello lo que vamos a hacer es coger la inspiración que matt y su equipo cogieron cuando desarrollaron el grip z el prototipo conceptual que inspiró este yuc actual que tenemos ahora mismo ese grip z lo que hizo fue coger inspiración del 240 z de nissan que corría en el rally safari basado en la versión z 432 que se vendía solo en estado en japón perdón y de la que por cierto vamos a hablar en un par de semanas a que z estaba caracterizado por sus llantas de rally fabricadas en magnesio color gris oscuro su pintura bicolor rojo y negro mate para evitar reflejos en el parabrisas por parte del capó a los pilotos y su alerón posterior con forma de cola de pato y del entonces vamos a tomar inspiración para crear nuestro yuc 432 lo primero es sustituir las llantas de serie por un asbrai de 19 pulgadas de rally pintadas en el mismo gunmetal que esperarías y calzadas con unas michelin pilotes por 4s lo segundo es montar un alerón en forma de cola de pato fabricado en impresión 3d tal y como visteis la semana pasada fabricar las piezas de la voz power luego llega el turno del tratamiento de pintura con el bitono rojo y negro mate el dorsal en forma de vinilo con el inconfundible 23 que es el nissan en japonés y para rematar detalles finales como la doble cola de escape central inspirada también en el z432 del rally safari sin ambición de cambiar el silencioso final solo jugando para crear un tono más chulo un aspecto más de rally y además facilitándonos las cosas a nivel de homologación bueno y así es como ha quedado espero que os haya gustado habría todavía algunos detalles más para hacer este coche utiliza un motor que es primo hermano del del micra de rallies que probamos en canarias voy a dejar aquí el enlace del vídeo así que se le puede montar el mismo diferencial autólogo ante probablemente la misma relación de cambios corta también podríamos meter la chicha extra aquel coche está cerca de los 150 caballos así que podríamos acabar con un coche con 150 caballos para 1100 kilos ensanchado bajado con un comportamiento similar al del micra que os comentábamos con unas aletas escape y más sonido y más de todo yo creo que es un proyecto que mola no es el coche de mis sueños no es un z32 atómico ni un gtr pero bueno me molaría intentar hacer esto y ver después la reacción del público lo cual resulta que descubrimos a nissan que realmente todavía hay gente con ganas de comprar un coche de este perfil y podríamos por fin conseguir un beso con comportamiento divertido con comportamiento dinámico de esos que nos motiva sobre todo si cuidamos bien el tema de los amortiguadores con bump stops hidráulicos y todo lo demás así que os voy a pedir en los comentarios que nos digáis si os apetecería ver cómo creamos este artefacto en lo que queda de año y si al final conseguimos convencer a la gente de nissan con vuestra ayuda de que nos permite hacer esto en el taller pues os contaremos cómo lo hacemos cómo lo homologamos con david de homologar espero y nos pasaremos por unos cuantos concesionarios para enseñarlo en vivo y así nos podemos ver las caras así que dejando en los comentarios ahí abajo y nos vemos pronto la semana que viene ya con más vídeos no os desconectéis mucho que a final de febrero acabamos ya la quinta temporada y queda poquito para acabar y daros un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!